Es para mí un gran agrado, un tremendo honor poder presentar este caso clínico imaginológico de un paciente que recibimos acá en el servicio de Antofagasta, en el Hospital Regional de Antofagasta, hospital de derivación de los más grandes del norte de mi país. Mi nombre es Camilo Vargas, soy residente de segundo año de radiología de la Universidad de Antofagasta y voy a introducirles el siguiente caso. Se trata de un paciente masculino de 63 años con antecedentes de gota y hábito tabáquico que se presenta con una historia de baja de peso de 13 kilos en un año de compromiso de estado general, asociado a adenopatías inguinales y cervicales. Con esta historia el clínico le pide una imagen, una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelevis con contraste destacando en una primera impresión axial en ventana pulmonar la presencia de esta lesión masiforme apical derecha con broncograma aéreo en su interior, especulaciones y cierto grado de retracción pleural a lo que se suma un extenso compromiso de los tabiques interlobulillares con engrosamiento de los mismos que se va acentuando notoriamente hacia ambas bases constituyendo una delimitación de los tabiques interlobulillares como si se tratara de una delimitación a lápiz. Nuevamente destaca acá el engrosamiento de los tabiques interlobulillares y la presencia de esta lesión de aspecto masiforme apical derecha. Ahora bien, el examen con contraste en fase portal de cuello nos muestra una gran cantidad de voluminosas y múltiples adenopatías cervicales que se distribuyen por todos los niveles cervicales. Las glándulas parótidas, glándulas submaxilares y el resto de los espacios cervicales se encuentran conservados en sus características siendo notoria la presencia de las múltiples adenopatías distribuidas por todos los espacios cervicales. Asimismo, si exploramos ahora cuerpo completo, nuevamente en fase venosa vemos estas extensas adenopatías tanto axilares como mediastínicas, subcarinales, paratraqueales, iliares en conglomerados, nuevamente los conglomerados gruesos distribuidas en mediastino mientras va descendiendo la tomografía vemos una lesión de aspecto quística en el hígado la presencia de un discreto engrosamiento de la grasa perrenal y nuevamente múltiples adenopatías paraórticas, retroperitoneales algunas más mesentéricas, más bien discretas, no tan voluminosas como la anteriormente descrita pero presenta adenopatías en el mesenterio y nuevamente adenopatías en relación a las cadenas ilíacas muy muy prominentes. Con esta historia se plantea como primera probabilidad por parte del equipo médico una enfermedad linfoproliferativa salta a la vista la presencia de hallazgos que así lo sugieren una masa apical, un engrosamiento de tabiques interlobuliares la presencia de gruesas adenopatías axilares, mediastínicas, retroperitoneales, mesentéricas distribuidas también en los compartimentos cervicales sin embargo, tanto el hígado como el vaso se encuentran de tamaño conservado y características más bien normales, cosa que llama la atención tratándose de la sospecha de un síndrome linfoproliferativo Asimismo, en los hallazgos de la analítica sanguínea, destaca la presencia de una LDH o lactato deshidrogenasa en valores normales, cosa que contradice la teoría de una lesión linfoproliferativa Asimismo, en la sección de inmunología que también se le solicitó al paciente destaca la presencia de una inmunoglobulina G en niveles altísimos lo que por supuesto va a llamar la atención En palabras del propio Cerati, ¿qué otra cosa podría ser? Y bueno, entonces tenemos una lesión masiforme apical derecha la presencia de extenso compromiso de los tabiques interlobulillares difusos en el pulmón extenso adenopatías tanto cervicales como mediastínicas, axilares, ilíacas paraórticas en el retroperitoneo y este engrosamiento de la grasa perinéfrica bilateral Con esta historia, con estos hallazgos, salta la pregunta ¿qué podría ser este caso? Entonces vamos a llamar a nuestro salvavidas favorito el primer salvavidas que llama al radiólogo que es, por supuesto, el patólogo Se realizó entonces la biopsia de este ganglio que se ubica en el triángulo posterior derecho, un ganglio cervical y se encontró que se trataba de una linfadenopatía crónica rica en histiocitos y plasmositos según el informe de la anatomía patológica politípicos con IgG4 positiva tratándose de la muestra misma que tiene esta característica tensión donde se ve que hay una gran cantidad de IgG4 tratándose de esta tensión de una tensión específica para este tipo de células con características histológicas probables de enfermedad relacionada con IgG4 ¿podría tratarse de esto? será efectivamente una enfermedad relacionada con IgG4 También se realizó una biopsia del parénquima pulmonar del lóbulo medio y del lóbulo inferior por supuesto al pulmón derecho El diagnóstico histológico de esta biopsia tanto del lóbulo medio como del lóbulo inferior derecho coinciden en un patrón histológico tipo neumonía interstitucional inespecífica NSIP mixta celular y fibrótica con aumento de las células plasmáticas y hay IgG4 positivo hallazgos que pueden estar corresponder a un compromiso pulmonar en contexto de enfermedad relacionada a IgG4 llegando entonces al diagnóstico definitivo de este paciente ¿De qué se trata entonces la enfermedad relacionada al IgG4? Esta fue una enfermedad descrita por primera vez en la década de los 60 en contexto de pancreatitis asociada a hipergama globulinemia Tuvieron que pasar varias décadas para que en el año 2011 no hace tanto un consenso internacional que se llevó a cabo en Boston definiera los criterios y la denominación actual de la enfermedad Es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a personas de mediana edad personas mayores entre los 59 y 68 años más común en hombres como en el caso de nuestro paciente justo en el rango etario y genérico un 70-80% afecta a los hombres y cuya incidencia y prevalencia y fisiopatología todavía están siendo dilucidadas Esta es una enfermedad que responde característicamente a los esteroides y es esta la relevancia ya que el tratamiento de ella versus el tratamiento de una enfermedad infoplorifilativa es absolutamente distinto La enfermedad mediada o relacionada al IgG4 se manifiesta con lesiones tumefactas que afectan a varios órganos por ejemplo puede estar relacionada con pachymenigitis hipertrófica con hipofisitis autoinmune a nivel del sistema nervioso central sedutumores arbitrarios presencia de enfermedad de Miculix a nivel de las glándulas salivales asimismo tumores de Kutner en relación a las glándulas salivales tiroides de Riedel o tiroides de Hashimoto también se han visto involucradas con esta enfermedad presencia de sedutumores pulmonares y recordamos lo que vimos en el caso de nuestro paciente neumonías intersticiales lispadenopatías extensas como también vimos en nuestro paciente pancreatitis autoinmune siendo esta la manifestación típica y canónica de esta enfermedad con la ingitis carosante fibrosis retroperitoneal nefritis túbulo intersticial aneurismas aórticos inflamatorios o aortitis prostatitis pseudoriformes cutáneos como vemos es una enfermedad o una entidad que puede afectar por completo todo el organismo a través de su formación de lesiones tumefactas ¿qué dice la literatura? se han tomado varios autores han tomado series de casos algunos desde 25 hasta 230 casos la mayoría siendo estos del sexo masculino con un promedio etario como lo vimos anteriormente de la adultez más bien tardía y con manifestaciones multiorgánicas que incluyen adenopatías pancreatitis sobre todo afectación a las glándulas salivales afectación a los riñones afectación a la vía biliar lo que se va repitiendo el retropitoneo aparecen también los sedutumores orbitarios la afectación a las glándulas salivales glándulas lacrimales páncreas sobre todo riñones y así sucesivamente vamos entonces por parte ¿de qué se trata la pancreatitis autoinmune relacionada a estas entidades? esta es una infiltración periductal con células plasmáticas positivas para IgG4 que conduce finalmente a fibrosis periductal en el momento de la presentación el páncreas se encuentra agrandado de manera difusa o focal con un estrechamiento del conducto pancrático irregular y a veces también puede llevar a estrechamiento alcolédoco con el tiempo se va a generar atrofia de los asinos parenquimatosos y la esclerosis extensa da como resultado la pérdida de la arquitectura lobulillar típica del páncreas el diagnóstico de pancreatitis autoinmune es un desafío porque en algunos casos puede simular muy estrechamente un adenocarcinoma pancrático se estima de hecho que entre el 3 y el 9% de los pacientes que se someten a resección por un tumor o por un presunto tumor carcinomatoso tienen efectivamente pancreatitis autoinmune por lo tanto puede ser una entidad indistinguible cáncer como mencionamos hay una forma de presentación difusa y una forma focal la forma difusa se caracteriza por un agrandamiento difuso por un realce progresivo que es tardío y esta es la diferencia versus el páncreas normal que tardíamente presenta un lavado de contraste la pancreatitis autoinmune se presenta con un realce progresivo y tardío asimismo el cáncer se presenta con un realce progresivo tardío en menor medida o en menor cuantía que el de la pancreatitis autoinmune pero con la misma cinética de contraste también hay una pérdida de la lobulación normal del páncreas la presencia característica de un anillo tipo cápsula es una afectación homogénea que genera baja señal en secuencias ponderadas en T1 en resonancia magnética y que restringe a la difusión en esta figura podemos ver una pancreatitis autoinmune difusa en un paciente de 72 años que se presentó en la urgencia con ictericia esta tomografía muestra un páncreas agrandado con pérdida de los contornos lobuliares con una apariencia que se ha descrito típicamente como una salchicha en esta visión coronal se ve lo mismo el engrosamiento difuso del páncreas con una apariencia llamada de salchicha y a la vez se observa este anillo hipodenso que lo rodea que forma una especie de cápsula lo que se fue denominado anteriormente como un anillo tipo cápsula la forma la forma focal de la pangaretitis autoinmune afecta un 40% de los pacientes y se genera con o sin cambio de la densidad puede ser múltiple y puede ser una anomalía segmentaria que abarque desde un tercio hasta dos tercios de la glándula siendo prácticamente indistinguible al anocarcinoma pero podemos tener algunas pistas que nos ayuden a diferenciarlos por ejemplo la textura homogénea es más bien característica de una pancreatitis autoinmune focal asimismo la pancreatitis autoinmune focal presenta un realce progresivo tardío pasando desde una fase pancrática a una fase portal con un aumento de 15 unidades Hansfield la pancreatitis autoinmune también tiene un anillo tipo cápsula pero este anillo tipo cápsula es de baja atenuación mientras que en el cáncer el anillo tipo cápsula es de alta atenuación en este caso se trata de un cáncer un adenocarcinoma que tiene un anillo tipo cápsula que se puede percibir como es de levemente mayor atenuación el signo del ducto penetrante es en el segmento que está afectado como se puede ver en esta imagen tomográfica se puede apreciar como el conducto pancrático penetra la zona hipodensa segmentaria es un signo que habla de una patología benigna también podemos contar con niveles de IgG4 que nos orientan el diagnóstico y la afectación de otros órganos como lo hemos visto en las diapositivas anteriores aparte del páncreas los conductos biliares son el órgano más comúnmente involucrado en esta enfermedad relacionada con IgG4 alrededor de entre el 60 al 80% de los pacientes con pancreatitis autoinmune tienen afectación del tracto hepatobiliar puede afectar tanto la vía intra como extrapática con un engrosamiento difuso o focal del conducto biliar con estenosis y dilatación aguas arriba siendo el segmento más afectado la porción intrapancrática del colédoco vemos en este caso la resonancia magnética ponderada en T2 en corte axial de un paciente de 71 años que tiene el diagnóstico tuvo el diagnóstico de pancreatitis autoinmune y vemos toda esta dilatación de la vía biliar intrapática difusa en cortes más inferiores se puede ver cierto engrosamiento parietal del colédoco intrapancrático y también aumento de la intensidad de la cola pancrática características todas de una pancreatitis autoinmune respecto a la afectación renal se han descrito cinco patrones de enfermedad entre ellos lesiones corticales periféricas bilaterales redondas o en forma de cuña en cuyo caso se debe descartar la presencia de pilonefritis daño vascular metástasis o linfoma afectaciones parchadas difusas también se han visto nódulos bilaterales en los senos renales engrosamiento difuso de la pared de la pelvi renal borde de tejido blando alrededor del riñón la biopsia renal suele revelar nefritis tubulo intersticial con fibrosis y abundante filtración de células inflamáticas positivas para IgG4 algo similar a lo que se ve en los hallazgos histopatológicos de otros órganos en estas imágenes podemos ver algunos tipos de afectaciones renales como en el caso de la afectación múltiple con estas áreas cuneiformes hipodensas de ambos riñones también podemos ver cómo hay una afectación más bien difusa y genera estas lesiones tubefactas y aumento de tamaño de ambos riñones también podemos ver la afectación difusa hay cierto grado de engrosamiento de la grasa perirrenal que es una de las formas en que se afectan los riñones también y se puede ver asociada esta pequeña masa periabórtica un hallazgo que se puede representar fibrosis retoperitoneal en contexto de IgG4 las glándulas salivales son los órganos de la cabeza y cuello que con mayor frecuencia se afectan en la enfermedad relacionada con IgG4 con afectaciones patológicas como la enfermedad de Miculix y la Cialo de Initis Fersante Crónica o el tumor de Kutner que se consideran parte del espectro de enfermedad relacionada al IgG4 la enfermedad de Miculix es una entidad patológica que se caracteriza por una inflamación idiopática e indolora de las glándulas parótidas submandibulares sublinguales y lacrimales en este caso las submandibulares en forma bilateral en la tomografía se pueden ver atribuaciones y relaciones homogéneas de las glándulas afectadas mientras que el tumor de Kutner se describió originalmente como una hinchazón dura unilateral o bilateral de las glándulas submandibulares aunque suele ser más bien de las glándulas submandibulares también se puede ver que afecta a otras glándulas con hallazgos típicos que incluyen la inflamación difusa de las glándulas submandibulares de atribuación homogénea en la tomografía e intensidad de señal baja a intermedia en la resonancia en imágenes ponderadas entre dos con realce homogéneo estas lesiones cuando son unilaterales son difíciles de diferenciar de los tumores malignos de las glándulas salivales y cuando son bilaterales tanto el infoma como el siegre en fase aguda deben incluirse en diagnóstico diferencial la linfadenopatía también es un hallazgo común en la enfermedad relacionada con IgG4 afectando los ganglios a nivel cervical como inmunostropaciente mediastínico iliar ganglios paraórticos a nivel retroperitoneal y mesentéricos los ganglios linfáticos en este caso varían en tamaño y pueden medir hasta 2 centímetros la forma de estos ganglios es súper inespecífica por lo que se dificulta la diferenciación entre la enfermedad relacionada con IgG4 de los ganglios reactivos inflamatorios de la sarcoidosis o incluso del linfoma y la metástasis contra la linfadenopatía generalizada el diagnóstico diferencial de incluir el linfoma como lo que se planteó en nuestro paciente inicialmente la enfermedad de Kastelman y la neoplasia maligna diseminada los ganglios linfáticos en la enfermedad relacionada con IgG4 tienden a ser hasta 2 centímetros incluso más pequeño y la clínica y los hallazgos de laboratorio no es la típica de una enfermedad maligna linfoproliferativa aunque se pueden superponer y finalmente en el tórax podemos encontrar desde densidades nodulares sólidas pasando por opacidades en vidrio merilado bronquiectasias enfermedades pulmonares intersticiales o subapariencia panales de abeja engrosamiento de tabiques interlobuliares y aces broncovasculares por ejemplo en esta mujer de 76 años con enfermedades asociadas IgG4 se ve esta opacidad nodular en el lóbulo superior izquierdo con especulaciones y también se ve la presencia de esta opacidad en vidrio merilado algo difusa en este otro paciente se puede ver un extenso compromiso con áreas de panalización y también áreas difusas de vidrio merilado que formaban parte del espectro de enfermedad asociada a IgG4 finalmente el engrosamiento de los tabiques interlobuliares más bien discreto en este paciente con un claro engrosamiento de los aces broncovasculares y la presencia de ectasias bronquiales característicos de enfermedad asociada a IgG4 los hallazgos o las características pleomórficas en una tomografía de ectórax deben solicitar la sospecha de enfermedad pulmonar relacionada a IgG4 acá vemos lo que ha reportado la literatura fundamentalmente la presencia de esos nóbulos sólidos en serie de pacientes y de distribuciones difusas y variadas densidad de vidrio merilado de forma redondeada afectación alveolo intersticial y afectación broncovascular en esta serie de 13 pacientes realizados por los autores cuyos diagnósticos diferenciales incluían fundamentalmente malignidad siendo cáncer de pulmon o procesos linfoproliferativos o bien sarcoidosis para ya ir finalizando es necesario destacar que el diagnóstico de una enfermedad relacionada con IgG4 se basa en tres pilares el primer pilar es el pilar clínico radiológico representado por la presencia de estas lesiones tumefactas en uno o varios órganos según lo hemos visto como por ejemplo en nuestro paciente en el ápice pulmonar derecho y las otras lesiones perrenales la presencia de linfadenopatías extensas entre otras también tiene un pilar serológico basado en la existencia de este aumento notorio y llamativo de la inmunoglobulina G en el suero en el plasma y finalmente la presencia de criterios citológicos que han sido definidos por el American Code of Chromatology desde el 2019 de acuerdo a sus guías para concluir tenemos un paciente que en primera instancia tanto clínica como imaginológicamente tuvo hallazgos que eran muy sugerentes de una neoplasia linfoproliferativa o al menos una malignidad sin embargo los hallazgos siempre deben ser cotejados con toda la historia del paciente y con los hallazgos de laboratorio que en este caso eran elocuentes hacia otra etiología también va a destacar que las lesiones pulmonares pleomórficas deben suscitar la sospecha de una enfermedad por lo menos distinta en este caso de IgG4 ya que el tratamiento de uno y otra enfermedad son completamente distintos tienen morbilidades distintas efectos adversos distintos y la proyección debida de ambas patologías es también completamente distinta muchas gracias por su atención y espero hayan disfrutado este caso de desafío diagnóstico tanto como lo disfruté yo y mi equipo al realizar esta presentación